Te has preguntado, Carlos, públicamente, ¿dónde están ahora los críticos acérrimos del neoliberalismo? Y yo quería preguntarte si este viraje evidente del gobierno del presidente Ollanta Humala, que ha puesto contentos a quienes fueron derrotados en las elecciones, que ha puesto contentos a la derecha, al fujimorismo, al APRA, ¿será bueno o malo para que este fenómeno que estamos analizando vuelva a prosperar en el Perú? Quiero decir, la contradicción, por supuesto, agudiza las condiciones. ¿Será bueno para el resurgimiento de movimientos violentistas que el país vire hacia la derecha? No. Bueno, ahí sí me comprometes porque he tenido participación personal directa en esto. Una de las decisiones que se tomó para apoyar a Ollanta y el proyecto de la gran transformación es justamente, había que cerrar el camino de la violencia, las condiciones favorables a la violencia, y abrir el camino de la política. ¿Es cierto? O sea, la violencia, la guerra, se cierra porque se abre la política. Mira, pues, entonces, el mensaje de Ollanta desde el 86 al... Perdón, del 2006 al 2011, siempre fue un mensaje de ese tipo. El riesgo que hay es que, si ya no se critica el neoliberalismo, y no me refiero solamente a presidente Ollanta Humala, ¿no es cierto? Si no me refiero, ¿dónde estaban todos los que, te acuerdas, hace apenas un año eran acérrimos críticos del neoliberalismo? ¿No? Nadie dice nada. Apenas llegaron a saborear un poquito del poder y se olvidaron de todo. ¿No? Cuidado. Hay que apoyar al proyecto que Ollanta Humala plantea y planteó, la gran transformación y la hoja de ruta. Pero... La gran transformación no es viable, según el premier. Ah, es que... Ya lo dijo, titular de comercio. Ese señor ahora tiene una hoja de ruta que es irreconocible con la hoja de ruta que nosotros planteamos cuando estábamos en la presidencia del Consejo Comunista. La hoja de ruta la redactaste tú, ¿no? No, 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 no. ¿Ayudaste? No, no, yo ya estaba alejado sobre esto. En la gran transformación, sí. Ah, en el primer plan. Claro, claro. Me corrijo. Pero en la hoja de ruta que fue el informe gubernamental del plan de gobierno del 2011 a 2016 presentado por el gabinete de Salomón Lerner, planteaba cuatro ejes, diez políticas de descentralizar, cambiar el Estado, de reformar. O sea, había que hacer el cambio. Si todo el pueblo había luchado por el cambio, hasta PPK luchaba por el cambio, por el gran cambio, PPK. Y ahora no hay cambio. Entonces, todo es decir, bueno, se continúa. Se corrige, pero se continúa. ¿Qué cosa cree que piensa la gente? La gente de abajo. O sea, ¿cómo? Los que creíamos el gran cambio nos sentimos frustrados, ¿no es cierto? Nadie dice que es un cambio traumático. Nadie. Hay que mantener la estabilidad. Pero es que no se puede hacer cambiar el Perú, pero manteniendo la estabilidad. Claro, tenemos el legítimo derecho de sospechar de algo cuando vemos, por ejemplo, Aldo Mariate, Cecilia Blume, PPK, los fujimoristas, los zapristas, aplaudiendo, pues, este gabinete. Entonces, uno dice, ¿quiénes son los que ganaron las elecciones, no es cierto? ¿Quiénes perdieron las elecciones? Y hay algo que tiene razón en el caso del presidente Ollantumala, que su característica debería ser cumplir lo prometido. Pero no se puede cumplir lo prometido y que los que perdieron las elecciones aplauden, pues. Porque entonces quiere decir que lo prometido no correspondía a lo que verdaderamente se había planteado en la campaña. La moderación nunca produce cambios, has dicho tú. ¿Eso es verdad? Este es un gobierno moderado. Sí, 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 definitivamente, ¿no? La moderación no produce cambios. La moderación busca generar eficacia desde el punto de vista técnico-productivo. ¿Está bien? Pero el cambio lo que requiere es una nueva concepción político-social de organización del Estado. Y lo que se plantea y se requiere como Estado es que este Estado no ha funcionado, ¿no es cierto? Es incapaz de funcionar para mantener una democracia durante todos los años que ha tenido. Y de dónde acá entonces hay que mantener este Estado, no modificarlo, no cambiarlo, y decir, bueno, con este Estado vamos a cambiar todo. Y justamente el brasilero decía, no hay que hacer reforma, hay que cambiar personas. Esa es la disputa, pues. ¿El problema es de personas o el problema es de estructura? Cuando el presidente Ollantumal en Paraguay, el primero de noviembre dice, el Estado peruano está privatizado. ¿Qué cosa quiere decir? Que estaba al servicio de qué? De un cierto sector, ¿no es cierto? Y si este Estado está privatizado, con este Estado vamos a hacer los cambios que el Perú necesita. ¿O es que hay que cambiar, modificar, reformar? Pero hay que hacer algo. Hay que recordar además que un gobierno moderado fue el que posibilitó el florecimiento de Sendero Luminoso, ¿no? ¿Quién más moderado que el arquitecto Gallardo, don Fernando Belaúnde? Claro, la moderación no produce grandes ideas nuevas, grandes cambios. La moderación produce el continuismo. Es moderado el que continúa las cosas. ¿Por qué? Porque continuando las cosas favoreces a los que siempre se beneficiaron de la situación actual. Si tú quieres cambiar las cosas, tienes que decir, los que se están beneficiando de la situación actual, en los últimos 40 años del Perú, no quieren que cambien las cosas porque sean igualitas. Entonces tú dices, bueno, hay que seguir las cosas igualitas. Así no se produce el cambio de la gran transformación, ni hoja de ruta importante. Gracias.